Seguimos con más temas del mundo del streaming, como dice Edwan Everywhere, que de hecho vamos a reaccionar a un video del buen Edwan Everywhere Porque el Chocas habría estado hablando del por qué no ha entrado a Marbella Vives o al parecer algo así ha dicho, como que no les gusta la comunidad o algo así No sé, vamos a reaccionar qué fue lo que dijo el Chocas, esto lo sube Edwan Everywhere, que es un gran canal, les pasaré el link después Vamos a ver qué es lo que dice el Chocas y por qué como que no entra Marbella Vives, vamos a ver qué pasa Y hablo porque a mí me encanta el roleplay, si yo pudiera vivir del mundo del streaming sería de hablar de noticias, reaccionar a videos y jugar roleplay GTA O Red Dead o lo que sea roleplay, a mí me encanta el roleplay, de hecho me metí un servidor, lo que pasa es que no he tenido tiempo de rolear Pero vamos a ver qué dice Chocas Chocas critica a los fans del roleplay, ha rechazado a Marbella porque no le gusta estar rodeado de muchas personas en el rol y mucho menos el tipo de público que hay Y bueno, esto de las comunidades A ver, esto es lo que es, si vas a rolear obviamente vas a estar rodeado de personas Que el hecho de que no te guste eso me parece un poco extraño porque es literalmente la vida real, cuando vas a eventos, en vida real estás rodeado de personas y es prácticamente lo mismo Comunidades intensas en un juego ya lo has sufrido antes con el Pokémon y con el propio GTA Ah bueno, ya, o sea, es que claro, aquí ya no estás con gente de tu mundo, sino que estás con gente X, que a lo mejor son randoms o streamers más pequeños Donde hay mucha toxicidad a veces en la comunidad roleplay, mucha toxicidad la verdad Porque no quiero saber nada, entonces les deseo lo mejor a todos los que estén en Marbella Marbella va a ser una serie de puta madre seguro y espero que se lo pasen muy bien allí Yo simplemente no voy a ser partícipe, pero repito, no por Marbella, ni por la gente que participa en Marbella Yo no voy a participar en Marbella, primero, porque me genera mucha incomodidad el tener que interactuar con tantas personas que no conozco O sea, a él le incomoda interactuar con gente que no conoce A ver, está en su derecho, está en su derecho, aunque me parece bastante extraño Una persona social lo que más quiere es interactuar con gente, pero cada quien, hay gente que tiene ansiedad de hablar con personas que no conocen, está en todo su derecho ¿Qué pasa Rengi? ¿Cómo estás? Pero ¿qué haces? Estamos aquí reaccionando al Chocas Sobre sus comentarios que ha hecho contra la comunidad de roleplay Me da mucha incomodidad, ya lo sabéis, tengo un poquito de ansiedad social Ahí está, ya es lo que he dicho, es literalmente lo que he dicho hace unos segundos antes Hay gente que tiene ansiedad social y no les gusta, entonces está en su derecho No estoy cómodo, y punto número dos, porque odio al público del roleplay Lo odio con toda mi alma, vomitaría A ver, el público del roleplay, el público del ol, el público de lo que tú quieras Es que hay toxicidad en todo, en todas las comunidades tienen toxicidad Es cierto que el público del roleplay es muy tóxico Pero es porque es más grande, es el público más grande que existe Entonces es lo que es En su boca, en la boca de cada uno de esos putos niños de mierda Y no quiero saber nada de ellos, de verdad, o sea, olvidaos No quiero saber nada, por lo tanto, son dos cosas que me hacen que yo en la serie del roleplay no participe No porque no me gusten, sino porque están de puta madre Sino porque ni el público me gusta y además tengo mucha ansiedad social Así que no me interesa, no hay nada No he chocado donde te sentaste ¿A ti te gusta el roleplay, Rengi? A ver, yo creo que Yo creo que la razón número uno tiene mucho sentido La razón número dos no tanto Porque puedes ignorar al público Es algo que yo he dicho mil veces Algo que tienen que aprender los streamers españoles e hispanos Es aprender a ignorar la toxicidad, las redes sociales Los streamers anglos siempre van a estar más avanzados a nosotros Porque ellos han llegado a un nivel de que da igual, ¿sabes? Ellos están a otro nivel de aceptación, a nivel de series, a nivel de colaboraciones Porque les da igual, o sea, los hispanos no tienen idea lo tóxico que es la comunidad anglo La comunidad anglosajona, no todos obviamente, pero hay streamers que incluso Tienen comunidades o haters donde llaman a la policía para que entren a radiarlos Mira que me tienen secuestrado en este lugar Le llaman a la policía, lo docean Y encima Se te meten a tu casa Y te apuntan con unas pistolas Con unos rifles de todo el tamaño A ese nivel, eso Casi no pasa a nivel hispano Comunidades súper tóxicas De que te van a snipear Cuando haces IRL De que te van a hacer la vida imposible cuando haces IRL De que te docean O sea, no tienen idea Entonces poner como excusa Que no me gusta la comunidad de RP Es bastante Como que infantil O sea, crece un poco, ignora y ya está Ya está, tú vive tu mundo, ignora y ya está A mí no saben cuántos mensajes me han puesto Cuando publico un video que la gente no está de acuerdo Y a mí Ah, ok, gracias Nunca voy a entender eso Primero que todo ¿Qué es Roleplay, bro? Ah, Roleplay es Role Es como que hacerse pasar por un personaje Y rolear O sea, es como te creas un personaje Y tienes que jugar en el videojuego En este caso GTA Como si fueras ese personaje Le creas una historia y todo Vamos a ver qué es O sea, olvidaos No quiero saber nada Por lo tanto, son dos cosas que me hacen Que yo en la serie de Roleplay no participe No porque no me gusten Sino porque están de puta madre Sino porque ni el público me gusta Y además tengo mucha ansiedad social Así que La ansiedad social es válida Lo del público no tanto O sea, todo tiene público tóxico Todo tiene público tóxico No me interesa No hay nada Era de la toxicidad O sea, la toxicidad número uno Estaba en la comunidad de Call of Duty Ya no tanto porque ha muerto Ya no son tan grandes como antes Pero la gente recuerda Que beneficie Estarlo Sí, voy a tener 20 A ver, te va a beneficiar Porque vas a tener 20 a 30 30 mil viewers Incluso hasta 40 mil Probablemente 30 mil viewers O 30 mil Pero, ¿y qué? También ha tenido otras No, claro Ya Chocas ha pasado por eso Y ya los números le dan igual Chocas O sea Yo lo entiendo perfectamente Solo que eso de Ah, es que no me gusta La comunidad de Roleplay Bro Que no es como que estés 24-7 en tu teléfono Viendo los comentarios De la comunidad Roleplay Y si es porque van a tu chat Ponlo modo suscriptores Como lo has hecho antes Pero es solo mi opinión Y Hay que respetar La opinión del Chocas también Experiencias con el GTA Y es que de las pocas veces Que lo han baneado Ha sido por este juego Mientras Roleava Alguien dijo la N palabra Y palposo todos Porque se escuchaba en su directo Si recuerdo eso Alguien dijo la palabra N Que es una estupidez Es una estupidez La verdad Pero bueno Sin más No hay que darle más importancia De la que merece Pero como les digo Voy a dejarle el link De Edwan Everywhere Si les gusta el tema Del mundo del streaming Y de pues eso De los youtubers Los streamers Pues Edwan Everywhere Es un canal Que sube clips Pues que mantienen al tanto A las personas Hola que tal Yo soy Lichal Y a las 8 de la noche De lunes a viernes Estoy en directo En Twitch Así es Tocando temas de actualidad Noticias Geopolítica Entretenimiento Deportes El mundo del streaming Twitch Youtube De todo un poco Así es Si te interesa Las noticias Y estar al tanto Con lo que sucede En este planeta tierra Este es tu canal Sígueme en Twitch Twitch.tv Barra diagonal Lichal12 Allá te espero Muchas gracias por el apoyo Nos estamos viendo pronto Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video